Concentración silenciosa a las puertas del Ayuntamiento de Palma del Río con motivo del 25 aniversario de la muerte de Miguel Ángel Blanco. Se han cumplido 25 años del asesinato del concejal de Hermoá, Miguel Ángel Blanco, a manos de la banda terrorista ETA. Como muestra de rechazo al terrorismo y de apoyo a las víctimas del terrorismo, en las puertas del Ayuntamiento se producía una concentración silenciosa de cinco minutos. La Federación Española de Municipios y Provincias ha sido la impulsora de esta iniciativa, que recuerda este hecho histórico que marcó un antes y un después en la historia del terrorismo de nuestro país. El acto se enmarca dentro del homenaje y reconocimiento a todas las víctimas del terrorismo.